Yo estudié toda mi vida en el Liceo Francés de Bogotá y los profesores franceses del colegio tenían un grupo de teatro, ellos, en lengua francesa y probablemente fue de lo primero que yo vi en mi vida de teatro y a mí eso me impactó muchísimo. Después de eso yo entré a estudiar a la Universidad de los Andes, filosofía y letras y por intermedio del maestro Roda que fue mi mentor toda la vida. Conocí a un director español que vino a contratar por la Universidad Nacional que se llamó Alberto Castilla y hizo dos o tres espectáculos en la Universidad Nacional. Uno de ellos era Los Cuernos de Don Friolera y entonces a través del maestro Roda yo fui allá e hice un papelito pequeño en esta obra de Vallenclán y aprendí mucho ahí al lado de Castilla y al mismo tiempo con algunos compañeros de la universidad habíamos fundado un grupo de teatro universitario en la Universidad de los Andes y durante toda la carrera alternábamos los estudios con el grupo de teatro. Universidades como los Andes, como el Rosario, como la Javeriana que eran remansos y oasis de tranquilidad y de paz en el contexto del movimiento estudiantil colombiano entraron en huelga. En los Andes en concreto la huelga comenzó por una alza inmoderada de matrículas pero inmediatamente se ligó con el movimiento estudiantil que fue avasallante y bueno el teatro universitario era, jugaba un papel muy importante en esa época yo diría que era la actividad teatral más visible que había en el país había algunos grupos, muy pocos que hacían teatro, la Casa de la Cultura, yo creo que el TPB estaba comenzando pero había fácilmente 30 grupos de teatro universitario por lo menos y esos grupos hacían mucha huya y entonces la gran mayoría de esos grupos fueron arrastrados por la ola del movimiento estudiantil y el nuestro no fue ninguna excepción en los Andes entonces hacíamos sketches y teatro guerrilla en la calle y en las universidades y montábamos obras ahí con muñecos gigantescos teatro digamos lo que se llama de agitación y propaganda comenzó el declive del movimiento estudiantil y la mayoría de los grupos de teatro universitario fueron cerrados los que tenían directores contratados cancelaron el contrato de sus directores y los grupos quedaron cancelados y el festival universitario de teatro se acabó, etc. y entonces después básicamente con el mismo núcleo de compañeros con los que habíamos fundado el grupo de los Andes decidimos hacer un grupo independiente, distinto y fundamos el Teatro Libre en 1973 La primera obra que hizo el Teatro Libre, que yo no la dirigí se llamaba La verdadera historia de Milciades García que era una obra que se había incubado en un grupo de la Universidad Nacional y que después el Teatro Libre recogió y era una obra sobre el movimiento campesino era la historia de una revuelta campesina enmarcada en la famosa Ley 200 de López Pomarejo exactamente El Teatro Libre lo primero que hizo fue organizar un taller de dramaturgia eso era Jairo Aníbal Niño, el difunto Jairo Aníbal Niño Sebastián Ospina y Esteban Navajas y ellos alcanzaron a escribir yo no sé, por lo menos 12 o 13 obras que tenían que ver con la realidad del país con todo esto que estamos hablando yo creo que la obra principal de ese periodo es La Agonía del Difunto de Navajas que es la historia de una invasión campesina en la costa atlántica y la otra es Los Inquilinos de la Ira de Jairo Aníbal Niño Tiempo Vidrio de Sebastián Ospina El Sol Subterráneo de Jairo Aníbal Niño nosotros lo que buscábamos era era una dramaturgia nacional pero a partir de autores de autores concretos siempre el teatro libre optó por el teatro de autor entonces digamos eso es un primer periodo luego yo creo que la obra más representativa del segundo periodo es cuando hacemos El Rey Lear de Shakespeare porque nosotros nunca habíamos hecho una obra de esa magnitud y que supusiera un reto tan gigantesco como el que fue hacer esa obra eso pues nosotros nos echamos un año y medio estudiando la historia de Inglaterra estudiando a Shakespeare nosotros sabíamos que si queríamos dar un paso adelante digamos desde el punto de vista del oficio teníamos que teníamos que meternos con la dramaturgia internacional eso lo sabíamos claramente y y entonces El Rey Lear fue el 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 primer paso nosotros éramos conscientes de que significaba una toma de posición frente al dilema de si éramos políticos o artistas ahí tuvimos que tomar una decisión porque nosotros militábamos en un movimiento que tenía una serie de exigencias y que de alguna manera presionaba a sus militantes hacia hacia el trabajo político puramente y se veía que el trabajo cultural era como una especie de de ayuda y no más luego pudimos tener una sede propia que es la del barrio La Candelaria y ahí cambió totalmente nuestra digamos nuestra modalidad de trabajo porque empezamos a hacer teatro de repertorio y alternar el repertorio entre obras la agonía el difunto el rey leal las brujas de salem etcétera etcétera y bueno y teníamos un repertorio y acabábamos cinco días a la semana de martes a sábado y durante todo el año prácticamente a excepción cuando salíamos a giras ¿no? A finales de los años 80 80, 90 el Teatro Libre tiene una profunda crisis digamos el contexto es facilísimo son los apagones y el narcotráfico en que la vida nocturna especialmente en Bogotá pues se volvió imposible ¿no? que la gente le cogía terror a salir de noche es decir sin alumbrado público sin energía eléctrica y con el y con el miedo el pánico al bombazo todo eso coincide con la inauguración de esta sala y es el momento de la crisis del teatro de grupo en Colombia ¿qué es lo que pasa? pasan varias cosas la primera los grupos que se crearon eran gente básicamente tenía 20 años 20 y pico de años algo así a finales de los años 80 pues ya los actores ya tienen 30 y pico de años varios están casados tienen hijos y empiezan a darse cuenta que eso de la televisión puede no ser tan malo ¿no es cierto? y eso tiene un adobo que es clave que es la caída del muro de Berlín y la posterior ilegalización del partido comunista de la Unión Soviética y cuando se derrumba el mundo socialista y el socialismo era de alguna manera un aglutinante clave en la vida de estos grupos es decir la idea de que de una u otra manera por el camino que fuera todos estábamos coadyuvando a la transformación revolucionaria de la sociedad pues eso se derrumbó esa es la historia entonces ¿qué pasó? los grupos se liquidaron entonces nosotros cuando vimos eso y el teatro libre pues se había reducido dramáticamente entonces dijimos esto tiene dos salidas o nos liquidamos o se crea una nueva generación y entonces decidimos fundar la escuela aprovechando además o aprovechando no sino sobre la base de que el estado había cerrado la escuela nacional de arte dramático la cerraron en el 86 como 86 86 86 1986 más o menos decidieron cerrarla de nada entonces aquí ya no había donde un joven no tenía donde estudiar entonces la escuela nuestra que es de 1988 pues sí es la escuela más vieja después de la en ese sentido y la primera escuela de cuatro años a mí me parece que hay una obra que es muy especial en la historia del teatro colombiano que es las convulsiones de Vargas Tejada esa obra es una obra es muy graciosa es muy divertida es muy inteligente la montó una vez que la goce sí eso la ha montado muchísima gente muchísima gente la ha montado la montó en el externado de Colombia yo me acuerdo eso es una obra muy graciosa muy divertida bueno yo haría un salto después yo salto a los papeles del infierno de Enrique Buenaventura esa específicamente ¿sí? son la maestra la autopsia no sé qué son como cinco cinco obras cortas El Monte Calvo de Jairo Aníbal Niño eso es una obra interesantísima sobre y de una actualidad impresionante porque eso es el personaje principal es un habitante de la calle que ha peleado en la guerra de Corea y que obviamente pues el estado le virló todas sus lo desconoció totalmente y lo convirtió en un habitante de la calle ¿no? y tiene psicosis de guerra ¿no? esa obra es yo creo que de las primeras obras que tuvo una resonancia internacional en una obra colombiana que tuvo una resonancia internacional yo diría obviamente Guadalupe años 50 pero con esa reserva ¿no? con esa reserva sin embargo yo creo que es la obra de la Candelaria que más desarrollo dramatúrgico como 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 literatura teatral tiene creo que hay que diferenciar dos cosas digamos en específico el grupo de la Candelaria una cosa es si usted toma un texto de una obra de la Candelaria de creación colectiva cualquiera de las obras y otra cosa completamente distinta es el montaje el texto en sí mismo pues no tiene un valor digamos como dramaturgia como escritura desde el punto de vista del lenguaje pero la los espectáculos que diría Santiago García eran inolvidables eran maravillosos ¿no? es decir que imperaba era la lógica escénica básicamente aparte pues de lo que querían decir eso es otra cosa distinta pero desde el punto de vista digamos estrictamente teatral imperaba era una lógica escénica más que una lógica dramatúrica yo tengo la sensación de que la creación colectiva entró en crisis esa es mi sensación clarísima lo digo por una razón muy concreta aquí hay una serie de jóvenes dramaturgos que son por lo menos 15 o 20 en el país que han montado sus obras se conocen y son obras incluso han tenido cierto eco internacionalmente algunas de ellas y son todos jóvenes autores ninguno habla de la creación colectiva son todos autores jóvenes que están yo diría como entre los 25 y los 35 años que es la tercera generación del teatro y no heredaron nada de la creación colectiva que son muy disímiles ¿no? pero todos tienen una una referencia directa a la realidad colombiana desde puntos de vista completamente distintos porque no es una generación homogénea como fue la nuestra digamos que éramos de izquierda esta es una gente que desconfía por naturaleza de las ideologías para no decir que para no decir que no cree para nada en eso ¿no? entonces es muy distinto es muy abigarrado digamos ¿no? es muy pero pero son dramaturgos y están escribiendo sobre Colombia y con ideas nuevas y con personajes colombianos pero eso yo siempre digo como 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 le oí de una vez a Luis Caballero decía ¿usted qué opina de los pintores modernos en Colombia? yo quiero esperar a que dentro de unos 20 años a ver qué pasa ¿no? ¿no? Gracias.